El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ahora se encuentra en la base de supertanqueros de Matanzas, donde reconoció el trabajo de los constructores y trabajadores hidráulicos que fueron quienes crearon los muros de contención, que evitaron la propagación del incendio. Asimismo, destacó también las labores que hicieron la FARC, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y todos los que han trabajado sin descanso para mitigar la compleja situación, así como agradeció a las tropas de México y Venezuela. Además, el presidente llamó a no confiarse ante la situación porque existen posibilidades de que el combustible vuelva a incendiarse.